¿Qué te pasa, ojos de pez? Sigamos un poco. ¡Hijo de...! ¡Vuélvete hacia allá! ¡Oh no! ¡Libran la batalla jugando a piedra, papel, tijera! ¡Eso es trampa, mamón! ¡Nadie dijo que no valiera esquivar! Lo que pasa es que el ojo de sardina ese que me ha tocado es un mierdecilla y he preferido venir a pelear a este tipo. ¡Eh, tú, ojo raros! Estás muerto, mamón. ¿Qué? No es posible, su puñetazo de antes me alcanzó. ¿Qué es esto? ¡Es absurdo! ¡Mamón! ¿Cómo te atreves a burlarte? ¡Yakira! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oh! ¡Gracias!